Es un nuevo formato que estamos presentando acá en la localidad. Va a haber diferentes obras, micro obras, son cortitas, en diferentes locaciones alrededor de la plaza. Y además se va a estar ofreciendo servicio gastronómico ahí en la esquina de Boulevard San Martín. Froute, ahí está. San Martín y Froute. Froute, ahí está. Bueno, va a haber una pantalla, va a haber un DJ, así que, bueno, la idea es que se pueda ver más de una micro obra, creo que hasta tres o cuatro es el máximo, porque no dan los horarios para ver más. Y bueno, la gente puede disfrutar de diferentes tipos de obras, va a haber drama, comedia, un poco de todo. Bien. Contanos un poco de las obras, ¿no? De qué se tratan, un poco, ¿qué se va a encontrar la gente? Y bueno, realmente no puedo espolear mucho. No, sin espolear. Pero, bueno, como dijo Vero, vamos a encontrar un poco de comedia, drama, es según el gusto de la gente, pero yo creo que todos van a poder disfrutar de las obras y sus contenidos. ¿Cómo va a ser la dinámica? Cada persona se tiene que acercar a los distintos edificios, digamos. Claro, ahí en el flyer están los horarios de las obras y también va a haber un orador, creo, que va a anunciar las diferentes obras. Sí, en la pantalla se van a ir poniendo los horarios, como para recordar, porque bueno, por ahí hay gente que va a estar comiendo, tomando algo en los bares, entonces ahí se va a ir recordando el horario. Igual invitamos a la gente a que mire en el Instagram del Cántaro, de Cultura, de la Muni, ahí está el flyer y el número de teléfono para reservar, ya se puede ir haciendo reserva desde ya, incluso... Es como retirar una entrada, digamos. Claro. Claro, es para, bueno, para que se le guarde el lugar ya y si no, bueno, ese día cuando venga puede ver si quedan lugares en los diferentes espacios, va a haber una boletería también. ¿Qué capacidad van a tener, no, estos espacios? Los espacios varían según la capacidad, pero no tenemos un número fijo de capacidad de personas en cada lugar. ¿20, 30 personas? Claro, sí, depende del espacio. En algunos lugares entran 20, en otros 25, en otros 15. Entonces, bueno, cuando escriban para reservar, bueno, ahí les vamos a ir comentando. Bien. ¿Cómo ven, no, estas micro sobras que vemos que se está usando mucho? ¿La gente le gusta, interactúa más? Es que una obra larga, digo. Sí, es una opción diferente, por ahí hay gustos para todo. También hay público que le gusta más, a lo mejor el formato tradicional, pero, bueno, también hay gente que le gusta esto, que le gustan las dos cosas, así que, bueno, está bueno presentar diferentes alternativas y opciones para que se conozca, porque por ahí es un formato que nunca se hizo acá y está bueno. Perfecto. Como actores, estas micro sobras les llaman más la atención, lo disfrutan más, ¿cómo lo ven? Y, bueno, hay distintos tipos de métodos, pero siempre se disfruta el trabajar, el tener que presentar una obra para que la gente lo pueda disfrutar, porque la gente siempre disfruta de las obras que nosotros hacemos. Siempre tenemos un público fiel, como decimos, que siempre están durante todas las obras. Además que también hay más gente que se está sumando a ver teatro, y eso es muy importante para nosotros. Y, bueno, eso, esperamos que la gente lo pueda disfrutar y siempre contar con el público fiel que solemos tener. Perfecto. Bueno, Vero, recordanos el punto de concentración en la plaza, el día, la hora. Bueno, es el domingo 3 de noviembre en la plaza a partir de las 20 horas y en las diferentes locaciones. El que ya reserva la entrada desde ya, bueno, ya ahí le van a decir en qué espacio le va a tocar, que puede ser Casa de la Cultura, la biblioteca, la Escuela San Martín, el Instituto 25 de Mayo y un local que está de la biblioteca, un poquito más hacia la esquina. Bueno, ahí le van a indicar bien la dirección, todo. Así que, bueno, y ahí le van a informar el horario exacto de cada obra. Bien, ¿pero vas a estar en alguna de las obras? Sí, en mi caso estoy en La Locura y la Córdura, que, bueno, ya la hemos repetido otras veces, que es una de las últimas en horario. Así que, bueno, los esperamos para ver esta y todas las obras a Dominic, que va a estar en... En dos obras, en Alquiler y en El Círculo.